¿Qué es la energía de la energía de la energía de la energía de la energía? Los que sacan las cosechas y entonces la alimentación cada vez, cada año que pasa es más pobre en magnesio. El magnesio interviene en la formación prácticamente de todo lo que es nuestro cuerpo y sobre todo en el trabajo mental, en la formación de tejidos, etc., 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 en la relajación muscular, por eso que he dicho tantas veces. ¿Qué sucede? Que hay muchas madres, muchas mujeres que suelen ser personas que devuelven pasado el tercer mes. Una persona, una madre, una gestante que devuelve pasado el tercer mes casi, casi ya podéis asegurar que tiene déficit de magnesio. Son madres que tienen contracturas, son madres que tienen calambres. Yo tenía muchos y el médico me decía, eso es normal en el embarazo. No, no es normal tener calambres en el embarazo. Si tienes calambres es que te está faltando magnesio y las contracturas lo mismo o que vayan a un párpado. Bueno, pues entonces, si las madres tienen déficit de magnesio y la leche que les van a dar a los niños tampoco es abundante el magnesio, ¿qué sucede? Que ahora hay muchos niños que nacen con cierta deficiencia de magnesio. Y entonces, a mí ahora hay muchas señoras que me dicen, a mi niño le duelen las piernas, mi niño duerme muy mal, mi niño se cansa mucho, mi niño tal, ¿qué tengo que hacer? Yo os diré lo que hago yo en mi familia. Luego vosotros todo lo que os voy a explicar hoy lo consultáis con vuestro médico. Se lo decís a vuestro pediatra y que lo opine. Yo lo que hago en mi familia. Cuando un niño pequeño, incluso de un mes, tiene mucho hipo, de noche mueve las manitas cuando duerme o mueve la boquita o tiene cualquier tipo de espalmos, yo a esos niños, yo a esos niños les digo, o lo hago en casa, les doy así, de carbonato de magnesio con los biberones, de carbonato de magnesio, lo hago yo, lo hago yo y en mi familia. Y cuando llegan ya al añito, si es un niño movido, si es un niño o es un niño que crece mucho, al año, año y medio, ya se la doy llenita. Estoy hablando de la cucharita pequeña, de la que llamamos de moca. Esta yo le llamo de café con leche, la gente le llama de postre, es de café con leche. Pero de la de moca empiezo por media cucharita de moca y al año y medio, así que ya está creciendo mucho, la cucharita de moca completita dos veces al día, luego mi familia. Y a partir de los cinco o seis años que también crece mucho y es cuando a veces los niños te dicen que les duelen las piernas. A mí me pasaba de pequeñas, a mí me dolían las rodillas y me las vendaba con una pasta marrón que olía fuerte y llevaba las rodillas vendadas. Yo que tenía mucha deficiencia de magnesio, muchos calambres. Pues a partir de los cinco o seis años, si un niño se queja y dice que le duelen las piernas o las rodillas, se le puede dar la de café con leche, más o menos rasita. Y a partir de los doce años, que es cuando empiezan a dar el estirón de carbonato, de magnesio, la de café con leche, se les puede dar incluso si tienen calambres o el párpado o están muy cansados, o se quejan de contracturas, de que se despiertan cansados, ya se les puede dar con colmo. ¿Y de dónde he sacado yo esto? Pues mirad, lo explica Mildred Sinning, que es la mujer en América que sabe más de magnesio y dice que los niños en época de crecimiento, así como los adultos necesitamos 6-7 miligramos por kilogramo de peso y no los 3 miligramos que se suelen decir, 6-7 necesitamos los adultos, los niños necesitan 12-15. 12-15. Y en ciertos momentos llega a decir Mildred Sinning hasta 30. El doble de 15. Cuando el niño está creciendo mucho, tiene que estudiar mucho y está haciendo deporte, incluso llega a decir 30. No lo digo yo, lo dice Mildred Sinning, que es la mujer en América que sabía más de magnesio. Ahora, junto con Jan Durlach y junto con Barton Altura. Son los tres, por decirlo así, la trinidad que sabe más de magnesio en el mundo. Yo lo único que he hecho es, y lo que estoy haciendo es repetir lo que dicen ellos, porque lo que dicen ellos he comprobado en la química. La química me dice también, no con ese detalle, pero la química me explica para qué se utiliza el magnesio en nuestro organismo y entonces entiendo lo que dicen ellos. Bueno, pero es que además, también hay una doctora francesa. Os presento las dos portadas en las que ha salido este libro de castellano. Es el mismo libro. Este se salió en América y este ha salido en toda España, lo podéis encontrar. Ahora, explica eso, que ahora hay cantidad de niños con espasmos y que les están dando medicación y Mildred Sinning dice, decía en América, Mildred Sinning ha muerto ya una persona muy mayor que con ochenta y tantos años aún trabajaba. Pues Mildred Sinning dice que aproximadamente el 70% de estos niños que tienen espasmos y que les están dando medicación, solo tienen déficit de magnesio. Eso lo dice Mildred Sinning, no lo digo yo. Y esta doctora, que es una pediatra francesa, apoyada por otros pediatras, dice lo mismo. Y también ella dice que es extraño que cueste tanto, que ella misma dice que la clase médica entre en este tema. Es más, también os puedo decir que ya en América, estos médicos que os he citado, dicen que el uno por mil de niños que mueren de muerte súbita en los países adelantados, que son los que abonamos con nitrógeno, fósforo y potasio, mueren de lo que se llama sí, su de linfandel síndrome. La muerte súbita en el uno por mil de los niños que mueren de muerte súbita es por déficit de magnesio. Repito, no lo digo yo, lo dicen estos expertos. Un saludo.